Es muy similar las enfermedades y las plagas a lo que viene siendo el cultivo del pimiento. Nuestro principal problema de plaga es el tris, la mosca blanca, esta es la variedad roja. La variedad roja es esta, de mi nivel. El tris es una de las plagas más importantes que hay en este cultivo. La mosca blanca, el minador, si se descuidan no puede hacer mucho daño. Entonces tenemos que aplicar productos que controlen este tipo de plaga. Para el minador tenemos la ciromacina, la abametina y un sinnúmero de productos más. También tenemos para el control de la mosca blanca el civanto, es un producto muy bueno. Existen otros más.